Arrancan los competidores de la sexta competencia de la tarde, retrasa un poco en la partida Winston Way, se queda en el último lugar, salta rápidamente a First in Show, a tomar el primer lugar, ataca a Shock Drinks, se acomoda en la segunda colocación, en el tercero por la parte está en la estatal Dr. V, en el cuarto por la baranda Sing and Burst, luego trata de movilizarse el número 7, Fight Card Row, luego trata de mejorar por el centro de la pista, el número 6, Nation USA, en el penúltimo viene apareciendo el rojo, mientras que Winston Way está en la última colocación, a más de 15 cuerpos del primer lugar, 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, First in Show está en punta, lo busca Shock Drinks desde la segunda colocación, otro que se mueve bien desde el tercero está en Dr. V, en el cuarto viene apareciendo Fight Card Row, luego trata de meterse en la pelea por dentro Sing and Burst, desde el fondo mejora el rojo por la parte central de la cancha, domina First in Show, sigue la presión de Shock Drinks por la parte estera, y en el tercero viene pasando el caballo está en Dr. V, en el cuarto por dentro, aparece Sing and Burst cuando van a ingresar ya a la recta final del all-part, domina First in Show por dentro, Sing and Burst corre mucho, Sing and Burst por la parte interna de la cancha, junto al 8, el caballo está en el Dr. V y el caballo Fight Card Row, también viene volando por la parte externa, ha pasado a dominar el 7, Fight Card Row con Kathy Davis, ataca el 1, Sing and Burst, y atropella ahora el caballo Winston Way, pero les gana el 7 con Kathy Davis, y no puede perder, ganó Fight Card Row, número 7, segundo Sing and Burst, tercero Winston Way, cuarto en la raya por el rojo apareado con Talent Dr. V. ¡Gracias! ¡Gracias!